Aquí estamos de regreso compartiendo con Amara una vez más y como siempre un honor recibirte y poder... Bueno, hoy yo creo que hemos podido conversar un poquito más a fondo y conocerte más. Qué bueno porque en mi edad hace mucho que quería venir a tu programa y compartir un poquito más, ya que siempre es muy breve. Más que me encanta... ¿No te gustó ese video del Porom Pombo? Sí, precioso, precioso. Es uno de mis videos preferidos. Precioso, ahora hablábamos detrás de cámaras, el hecho de que tienes nuevos planes a nivel musical de interpretar otros géneros. Claro que sí, mira, yo siempre le he dicho, yo nunca le pongo límites ni a mi arte ni a mi estilo. O sea, todo es una opción para mí. Próximamente, si Dios quiere, bueno, de paso de tener una salsa ya, yo aparte estaré por ahí con un temita con Sex Appeal. No te quiero dar muchos detalles para que sea sorpresa, sorpresa cuando salga. Y también con Johnny Ventura, un merenguito. Así que yo hago música para todo el mundo, estoy muy contenta, estoy muy feliz porque me están dando la oportunidad de compartir con estos artistas tan importantes, no solamente de este país, pero para el mundo entero. Y fuera de eso, pues entonces tengo mi nuevo sencillo que se llama Wine, que está sonando en todas las emisoras aquí en la República Dominicana. Y el video musical lo estaremos grabando en Samaná. También, o sea, tengo muchos proyectos nuevos. El Porompompón acabó de salir, no hace mucho. Tiene muchísimos views. El público le encanta. Los niños me siguen. Un besito a todas mis amaritas, a todos los amaritos que están viendo el programa. I love you so much. Esa simpatía que tienen los niños contigo, ¿tú a qué crees que se debe? Yo creo que tiene mucho que ver con la imagen también, ¿verdad? Que te ven así como muñequita. ¿Será? Debe ser. Yo no sé, porque como yo me siento así tan normal, no sé, porque como yo siempre estoy así, mucha gente piensa que mi personalidad y mi imagen es un personaje. Y el que me conoce sabe que fuera de cámara, yo soy igualita todo el tiempo. Si tú me encuentras en mi casa, tal vez me encuentras con un lacito, medias de colores, una lucita de Hello Kitty. Sí, o sea, yo soy así, pero estoy muy feliz por el gran apoyo que me han brindado los niños. No solamente el público dominicano, pero los niños específicamente me han apoyado de una manera increíble. Estoy muy agradecida. Por eso me aseguré de hacer el tema Brinca la Tablita, que es un tema específicamente para mis niños. Pero estoy muy contenta con esta etapa tan linda que estoy viviendo en mi carrera en este momento. Y tú sabes que por nuestro horario tenemos muchos jovencitos como parte de los cómplices de Agenda VIP, ¿verdad? ¿Y cómo tú quieres que ellos te vean? ¿Qué ejemplo quieres darles a ese público más joven que te sigue? Bueno, de mi parte yo soy una niña que me porto bien. Nada más me gusta bailar. Pero yo me porto bien. Ese es tu defecto, que te gusta bailar. Me gusta bailar, pero yo me porto bien. Trato de ser un buen ejemplo porque sé que muchas chicas me siguen. Y básicamente eso es lo que trato de ser. Trato de ser un ejemplo a seguir. Y pues con mucho trabajo, dedicación, sacrificio, cualquier cosa que mis niños quieran hacer en un futuro lo pueden lograr. Así que muy importante para mí, para todos los jóvenes que quieran hablar conmigo, lo pueden hacer a través de mis redes sociales en mi Twitter. Arroba AmaraLanegraALK. Arroba AmaraLanegraALK. Yo siempre estoy pendiente para hablar y chatear con todos mis fans. Y llamen a todas las emisoras y pidan mi nuevo sencillo, el One. Y háblame de la línea telefónica que tenías. ¿Sigue vigente? Todavía, todavía. Pero en estos momentos lo que estoy haciendo, estoy tomando un descanso porque ahora voy a volver a comenzar y hablar con todos mis fans a través de mi teléfono de fans. ¿Y cómo es que puedes hacerlo? ¿Cómo puedes hacerlo en medio de todos los compromisos? Yo me divido en pedacitos. Intento, para mí es muy importante compartir con mis fans porque en realidad si yo estoy aquí el día de hoy es gracias a ellos. Y trato de dar lo mejor de mí, el 100%. Por eso era importante para mí hacer la línea, el número de fans. También hablar con mis fans a través de mi Twitter. Siempre estoy muy activa con eso. Así que me divido, siempre estoy en mi teléfono. Yo busco la manera. Sí, sí, de verdad que es importante que ellos sientan ese calorcito porque los fans, y siempre se los comento a los artistas, te ven tan cerca, te toman, te cogen cariño. Para ti, ¿cómo ha sido? Inclusive, el hecho de lo rápido que fue todo. Lo rápido que fue de un momento para acá porque tenías ya un tiempecito trabajando. Bueno, bueno, o sea, yo no estaba preparada para el impacto que iba a ser tan rápido. Sabía que iba a funcionar, pero no sabía qué tan rápido. Entonces, mis fans, yo los amo, los adoro, los quiero. Yo vivo por ustedes, ustedes son mi todo. Por eso para mí, como te digo, es importante compartir con ellos. Y bueno, mis fans me quieren mucho. Cada vez que yo tengo una gira de conciertos de live tour, que siempre tengo actividades por toda la República Dominicana, haciendo mis conciertos junto al Núcleo Extremo, que son mi clan de baile, siempre se me llena y siempre en realidad es cuando yo puedo apreciar en realidad qué tanto el público me quiere en mis niños. Veo a las niñitas con su aflito, con su lacito, me encanta, de verdad que sí. Sí, y hablando del pelo, te preguntan mucho, sabemos que es natural, tu pelo es tuyo, pero... Mi pelo es mío. ¿Te preguntan mucho por el pelo? Siempre, esa es la pregunta del año. Ah, ¿es tu pelo? ¿Cómo te lavas el pelo? ¿Qué tú te haces? Siempre me preguntan lo mismo, pero yo con gusto les contesto. Y inclusive tengo, gracias a mi afro, hay muchas niñas que ya me están siguiendo, que también se están dejando crecer su pelo natural y eso me encanta, que estén orgullosas de quienes son. Eres promotora del pelo natural, y no solo el pelo, de la naturalidad en general, ¿verdad? En general, no te digo que en algún futuro yo no me cambie un poco de el look, tal vez me pones tensiones o algo diferente, pero lo más importante considero que es estar feliz con quien uno es. No importa lo que hagas, mientras que te sientas feliz y lo estés haciendo por ti y no para la sociedad, lo veo bien. Claro que sí. Y algo, una información que nos hicieron llegar es que tú vas a estar celebrando en esta semana algo, ¿verdad que sí? Sí, bueno. Algo que tiene que ver como con años de vida y eso. Voy a estar cumpliendo años y voy a cumplir 23 años. Ah, bueno, pues el equipo de trabajo tuyo y de Agenda VIP te ha querido hacer una sorpresa. Bueno, bueno, agradarte un poquito porque ya tenemos que finalizar, pero... ¿Pero a mí? Sí, es para ti. Ay, gracias. Así que muchísimas felicidades. Ahí está nuestra querida Andris. Muchas gracias, muchas gracias por este detalle. Mi color preferido es la celulita. Me encanta. Muchas gracias. Estoy feliz de poder compartir mis años, mi cumpleaños, aquí con ustedes. Ay, Dios mío, qué nervioso nos estamos esperando. Para despedir tienes que pedir un deseo, pero primero despido el programa y luego soplas tu velita. ¿Un deseo? Sí. ¿Pero lo digo? No, no, no. Ah, ok. Ok. Ya, ok. Sopla tu velita. Señores, nos vemos mañana. Ey, 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 ey. Gracias.